Y de chero era el mundo, el camino La guitarra de la mano, cantando por mi hermano, el camino El camino, mi camino, el camino del verano Y yo soy un vagabundo, yo me doy por este mundo El camino, mi camino, el camino del verano Y yo soy un vagabundo, yo me doy por este mundo